Comer compulsivamente cuando sufrimos ansiedad, compensar la tristeza con dulces, son conductas emocionales que influyen en el sobrepeso y la obesidad. La psicóloga Mara Gómez brinda algunas recomendaciones. Si bien los factores psicológicos tienen incidencia en todo, no solamente en este padecimiento de lo que es la obesidad como tal, ¿verdad? La obesidad como tal, en todos los casos son distintos, si bien, ¿verdad? Tenemos que definir que la obesidad es un padecimiento multifactorial, es decir, que pues son varias causas, ¿verdad? Tenemos varias causas, ya sea pues por causa física, por sedentarismo, por crianza, por los hábitos, ¿verdad? Que tenemos nosotros los nicaragüenses. También pues por cultura nosotros pues tenemos, somos dados, ¿verdad? Como por rutina que por ejemplo el sábado el nacatamalito en la mañana infaltable, que por ejemplo el domingo que la sopita o el vigorón o un vahito, ¿verdad? O el cacao. Entonces vemos que en nuestra rutina siempre hay alimentos que están asociados en alto contenido de grasa. La experta asegura que es necesario estar consciente del amor propio para mantener una vida saludable y equilibrar las emociones con la salud física. También hay otra incidencia que nosotros relacionamos el amor de familia con la comida, ¿verdad? Que es algo muy importante, por ejemplo, el amor de mamá o el amor de las abuelitas, ¿cómo nos lo expresan en casa? Toma amorcito, cómete esto. Toma amor, cómete esto. Entonces ya desde ahí nosotros pequeñitos asociamos el amor con la comida, ¿ya? Entonces cuando a medida que vamos creciendo nosotros asociamos eso, entonces nosotros nos damos gustos con la comida. Entonces nosotros creemos que entre más amor que yo me tengo, más debo de comer, ¿verdad? Y entonces esa es una idea un poquito errónea porque me voy viendo de que yo como y como, pero yo estoy subiendo de peso, ¿verdad? Entonces tengo que darme cuenta de que también tengo que desarrollar pues hábitos saludables, tengo que desarrollar algo muy importante que se llama la alimentación consciente. Es decir, ok, está rico esto, pero me hace bien. También otro punto importante que he visto que yo le llamo la alimentación emocional. Es decir, si estoy triste, si estoy enojada, si estoy ansiosa, porque he visto muchos casos que comemos por ansiedad. Tal vez sentimos la sensación de llenura, ya estamos llenos, que ya comí, ya me sacié, pero sigo sintiendo ese vacío en el estómago. Pero no es un vacío físico, es un vacío emocional. Para Noticias 12, Gloria Campos.